Me encuentro en el Museo de Ciencias en Nueva York. Voy a formar parte de esta gran celebración. El señor Richard Hudson, el dueño de la aeronemia Virgin Space, nos va a dar una conferencia y nos va a decir qué es lo que necesita y cómo va a funcionar. Desde Nueva York, un segundo para el mundo. El sueño es un sueño hecho realidad como parte de esta gran celebración. Pero especial, son especiales. Mis emociones dan cruzadas. Es una belleza que siento de la vida. Espero compartir el resto de todos los años. Gracias.